¡Vamos peruanos que tenemos que ganar esta linchada! Yo vengo de São Paulo y vengo a assistir a partida. Yo vengo de Washington DC a venir a Perú y nada, aquí alentando a la selección. ¿Cuáles son las expectativas efectivas para Estados Unidos? Las expectativas son bastante altas, no menos que un empate. ¿Y siempre sueles acompañar a la selección? Sí, no quisiera hablar, pero sí, va años, años, no sé, Rusia, todos los países, Perú... Sí, gracias a Dios puedo viajar y entonces estoy siempre siguiendo, sí. Y trato de hospedarme donde ellos están y ahí estoy. Y de que se dé nuevamente la clasificación en el mundial vas a estar también en Qatar. Oh, for sure, sí, definitivamente que sí, estamos ahí, sí o sí. Mi nombre es Carlos Nonone, vivo aquí en Ternambuja hace 33 años. ¿Extrañas en Perú? Siempre, tengo mis familias allá, estoy muy callado también y los extraño bastante. Y cada vez que se dan los partidos, al menos aquí en Brasil tratan de escapar de venir. Es la primera vez que viene Perú a jugar aquí en Pernambuja. Entonces aproveché para, si no sé, con la pandemia no se puede ver, por lo menos acompañar el equipo aquí para ver cómo se transportan. ¿Espectativas para el partido? Que ganen, que ganen, que ganen, que ganen. Puede ser cualquiera, uno a cero, uno a cero, que ganen. ¡Vota a tu familia, papá! 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 Gracias.